Lo que tengo en Cristo es mucho más grande que lo que tengo o no tengo en la vida. Esta poderosa expresión pudiera parecer sacada de una prédica o conferencia de algún líder cristiano, pero fueron parte de las asombrosas declaraciones que hizo la campeona de Tokio, Sidney McLaughlin. Preste mucha atención a sus declaraciones completas luego de haber ganado medalla de oro. La atleta cristiana Sidney McLaughlin recientemente rompió el récord mundial en los 400 metros con valla en Tokio. La atleta terminó la carrera con un tiempo de 51.46, convirtiéndose en la deportista más joven en escalar a lo más alto del podio en esta disciplina. Al terminar la carrera, ella todavía no podía creer lo que había pasado y no hizo ninguna reacción. Se subió a recibir su medalla de oro y recientemente ha publicado la siguiente declaración en su cuenta de Instagram. Permítanme empezar diciendo que es un honor poder representar no solo a mi país, sino también al reino de Dios. Lo que tengo en Cristo es mucho más grande que lo que tengo o no tengo en la vida. Ruego que mi viaje sea una clara representación de la sumisión y la obediencia a Dios, incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando no parece posible. Él hará un camino de la nada, no para mi propia gratificación, sino para su gloria. Nunca he visto a Dios fallar en mi vida, ni en la vida de nadie. La atleta continuó escribiendo sobre la voluntad de Dios y el deseo de usar sus dones para que la gente conozca a Dios. Solo porque no pueda ganar cada carrera o recibir cada uno de los deseos de mi corazón no significa que Dios haya fallado. Su voluntad es perfecta y Él me ha preparado para un momento como este, para que pueda usar los dones que me ha dado para señalar toda la atención hacia Él. Notemos que la publicación de Sidney McLaughlin tiene más de 600 mil me gusta, además de esos miles de personas que la están siguiendo, lo que significa que esta atleta ha aprovechado su plataforma y su triunfo para llevar un mensaje contundente de su fe en Dios y hacer que las personas vean que el mayor anhelo de alguien debe ser vivir para Cristo. Luego de haber ganado la carrera, ella ofreció una entrevista donde dijo lo siguiente, Creo que para mí, personalmente, lo que realmente me ayudó es mi relación con Dios. Me ha dado una perspectiva para lidiar con muchas de esas emociones que el mundo te arroja. En todo tiempo, esta joven no solo se ha enfocado en competir y dar lo mejor como atleta, sino que su mente está muy concentrada en hacer todo para la gloria de Dios. Su actitud nos recuerda que no importa la posición que nos toque desempeñar en la vida, por más simple que sea, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios, tal como lo dice la Biblia. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Muchas veces se les ha enseñado a los jóvenes cristianos que para glorificar a Dios es necesario tener algún ministerio dentro de la iglesia, pero esto no es así. El ejemplo de esta joven nos muestra que incluso algo que pudiera ser visto solo como entretenimiento, como lo es el deporte, realmente puede ser usado para dar gloria a Dios cuando nuestro corazón está enfocado en adorarle con todo lo que somos y hacemos. Creemos que Sidney McLaughlin es un buen ejemplo que debemos resaltar de estos Juegos de Tokio y que como cristianos nos alegra ver la esencia de sus declaraciones. Te invitamos a dejar tus comentarios sobre este tema. También te pedimos dejarnos un like si el video te ha gustado y puedes suscribirte a este canal de Cristianos al Día.